Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo. Estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que éste llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Por ustedes estoy acá. Hoy junto al pueblo iniciamos la basificación del gas para todos los peruanos. Hemos iniciado este proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente. También hemos presentado el proyecto de ley sobre masificación del gas al Congreso de la República. Y desde acá exhorto a que lo aprueben de manera inmediata. La nueva política de masificación del gas natural nos permitirá recuperar este recurso energético para todos los peruanos. Esta es mi lucha. Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República. Y hoy esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino. A partir de mañana cada uno de nuestros ministros realizará el balance de sus respectivos sectores y no tenemos que permitir callar al pueblo. Exhorto desde aquí en esta plaza histórica que nuestros ministros están en constante evaluación. Ministro que no trabaja, funcionario que no trabaje, tendrá que ir a su casa. Desde Ayacucho convoco a todos los hombres y mujeres de esta patria sin distingos de ninguna naturaleza, a los poderes e instituciones del Estado, a las fuerzas políticas, a los empresarios, a los trabajadores para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional.